un atán gana y por poquito dale que no soy yo tu amigo hugo sabinovich aquí contentísimo de poder compartir juntos en tu canal favorito de youtube lucha libre online saliendo de la iglesia bien contentos los bendigo en el nombre de jesús y te voy a hablar de la diva maurice la dueña del corazón de de awesome miss maurice entrevistada para la revista people habló de que se le ha hecho bien difícil a su esposo de mes estar sin la niña y sin ella dice maurice de sabía que iba a ser difícil pero esta vez le confesó mis a ella que fue mucho más difícil y dice que por primera vez vio además llorar en 12 en 12 años así que los mismos luchadores confirman que han visto de momento a mí es callado lo cual es casi imposible en el mes porque siempre está bromeando siempre está hablando y lo han visto calladito en una esquina viendo fotos de su esposa de su niña así que muy pero muy entregado a la niña dice maurice la niña le robó el corazón además así que estamos esperando pronto también la revolución del reality de maurice de mes que yo sé que va a ser algo inmenso así que qué bueno por el mes qué triste que los esté extrañando tanto pero es parte de una profesión del luchador pasa a veces doscientos ochenta o más días al año viajando es la difícil labor de un súper estrella de la lucha libre especialmente de la doble de recuerda julio 15 teatro novedades santiago de chile de billen show con de billen marty y maris girl no te lo puedes perder del bullet club compra tu boleto wrestling superstar superplex julio 15 estaremos septiembre 28 en bogotá colombia hugo sabinovich con la gira de la conquista de triple a junio 23 costo championship wrestling el evento estelar en coral springs florida alberto el patrón alberto del río los legendarios nasty boys hijo de dos caras mi luchador pantera ecuatoriana hugo sabinovich y mucho más en coral springs florida costo championship wrestling alberto del río en la estelar y ya te hablaré durante la semana que estoy en méxico esta próxima semana haciendo lucha por twitch y la grande junio 3 el regreso de rey misterio a triple a en la monumental de monterrey reta rey misterio a la leyenda doctor backner por el mega campeonato sigue de cerca aquí con tu canal favorito de youtube lucha libre online un atán gana para todos ustedes